Yo soy una chica, pero yo escribo tipo sin el coro Porque mi depa de tu y me forman cartón Por eso es hasta tu profesor Y voy a eliminarte en la batalla que era organizador Organizador, indica organizado Organizador, yo soy tu pezón pesado Tan cuento que soy osado, voy a sentir muy volado Te voy a comer conmigo, si no estamos demasiado Si te atreves en mi capital, te voy a matar Porque yo soy el original Estaba muy bien organizado, porque estaba organizado Para ni lo que no hay que eliminar El original, este chavo se sueña Pero hay que improvisar, de verdad que no se empeña A lo mejor su vida, al diablo se le empeña Y quien de este lo hace, tú y te damos la leña Que leña, si tengo la actividad Yo soy mi sueño y mi sueño, ya se realizamos Por eso vamos, tenemos un chavo que le pongo Y a la vez puedo ir a presentar Y para vos, le voy a poner volumen Y andas dentro pa' mí, la que corra la madre y consume Yo lo pago, la que todo te sube al lunes Que lo va a hacer, maquitos, pinten las luces en el túnel ¡Oh! 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 ¡Oh túnel! 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 ¡Oh! 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 ¡Gracias!